Gente, adivinen dónde estoy Bueno mi gente, ya estamos aquí en la estación del tren y ya tenemos el primer papelón Se me fue el tren Se me fue el tren So ahora estoy esperando el próximo que llega como en 10 minutitos Pero yo esperando ya aquí como 20 minutos La vida en los New Yorkers, amigos La vida en los New Yorkers ¡Gracias! 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 Para que sepan que para llegar aquí O sea yo venía a un coffee shop diferente pero estaba cerrado So me vine aquí a 787 que es literalmente el mismo que hay en Puerto Rico que nunca falla este café So vine aquí porque está justamente al lado Para yo llegar aquí fueron dos horas Dos horas Me perdí en el software Vamos a pensar que ni sabía que estaba cogiendo el software Yo pensaba que era el tren Y pues nada Llegué aquí después de dos horas para poder desayunar Ya estoy almorzando Me comí una empanadita Y estoy con mi cafecito porque sin mi café Yo no funciono Soaja Las aventuras de Nueva York 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 Hoy vine al Market El Market 57 Son como que diferentes estaciones de diferentes comidas Todas las que te puedas imaginar Es bien parecido al concepto que tiene esta caña De la plaza San Miguel Está super cool Y me pedí unos dumplings Vamos a ver como están Y entonces la vista de aquí Se ve cabrón Sonido de bonito Arte Gracias por ver el video. 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 Gracias.